La ventaja de vivir en Super 5 Lo ideal para desplazarse sería tener el confort y la rapidez de un coche unido al espacio de una furgoneta Esto es la teoría y esto es la práctica, la BANET Por eso la BANET es en su clase la más vendida del año BANET, dos vehículos sobre cuatro ruedas Denissan Motor Ibérica, los japoneses